Si usted viaja de manera recurrente a las ciudades del área de la Bahía, le tengo noticias sobre la autopista 101 y es que a partir de este viernes comenzarán a cobrar bajo ciertas condiciones en uno de los carriles de alta velocidad. En el pavimento, los avisos marcan los nuevos express lane o carriles express de la península que corren en ambas direcciones entre la avenida Whipple en Redwood City hasta Sunnyvale con los carriles extremos de la izquierda que antes eran carpool y en los cuales solo podrán circular ahora totalmente gratis vehículos con tres pasajeros o más. De lo contrario, durante el día tendrá que pagar. Es injusto. Hay personas que llevamos prisas, que salimos del trabajo y pienso que no podemos estar pagando si lo que necesitamos es ahorrar. Según las autoridades de tránsito, esto aliviará problemas de congestión y el proyecto final incluye los carriles hasta el aeropuerto de San Francisco. El viernes 11 de febrero se activa el cobro en estos carriles desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes y solo podrán usarlos quienes tengan un dispositivo de fast track o de lo contrario pagar la tarifa más alta.